Gracias Azucena, ¿qué tal? Me da mucho gusto acompañarlos. Listos ya con toda la información meteorológica. Y continuamos con el cielo de medio nublado, nublado variable en algunas partes del noreste mexicano. Aunque poco a poco irá desapareciendo esa nubosidad. Al menos ya desaparecen los numerosos chubascos que estuvieron presentes en la parte del noreste mexicano. Todavía hacia la parte del centro del país se van a presentar durante esta jornada. Lluvia de manera aislada u ocasional en algunos puntos del centro de la República Mexicana. Es el caso de la Ciudad de México donde todavía se va a estar viviendo esta situación. El día de hoy soleado a medio nublado, lluvia aislada y acompañada de tormenta eléctrica con 25 grados centígrados. Para los siguientes días muy parecido el pronóstico, mínimas de 10, máximas de 24 a 26 grados. También con actividad eléctrica y la lluvia ocasional sobre todo durante la tarde o noche. No se descarta para miércoles, jueves y viernes. En Monterrey 27 grados, soleado a medio nublado, algo brumoso. Esperando se mantengan máximas de 30 grados para los siguientes días, mínimas de 17 a 18. Y cielo completamente soleado para lo que resta ya prácticamente de la semana. 30 grados para Guadalajara. La posibilidad de lluvia de manera ocasional aparece en Guadalajara con actividad eléctrica también. Y se extiende para el día de mañana. Mínima de 9, alcanzando 29. 9 con 29 el jueves, pero ya con cielo soleado. Soleado también para el viernes y hasta 28 grados centígrados. Veamos ahora hacia Cuernavaca. La posibilidad de lluvia también aparece. Estará atenta el día de hoy. Actividad eléctrica, 34 grados el valor máximo. 31 en Oaxaca. Soleado también para Acapulco y Huatulco. Hasta 33 grados los valores máximos. Mientras tanto en Morelia, Querétaro y Tlaxcala. Alrededor de los 28 a 27 grados con actividad eléctrica y también la posibilidad de lluvia ocasional. O algún chubasco aislado no se descarta. 31 grados para León. También está presente la posibilidad de lluvia ocasional. Solamente el día de hoy. Ya mañana y el jueves se mantiene el cielo soleado. Mínimas de 11 y máximas de 30 a 31 grados. Para Puebla, 22 grados centígrados. Soleado medio nublado. La lluvia ocasional no la podemos descartar, sobre todo por la tarde o noche. Se extiende para miércoles y jueves. Mínimas de 5 y 7 grados y máximas de 24 a 25 grados centígrados. También con la posibilidad de lluvia. También para Toluca, 22 grados soleado medio nublado. La lluvia ocasional no la descartamos. Y se mantiene para miércoles y jueves esa tendencia. Mínimas de 5 y máximas de 23 grados. 25 para Pachuca. Soleado medio nublado. La lluvia ocasional también no se descarta. Miércoles y jueves mínimas de 6 y máximas de 26 grados centígrados. También con la posibilidad de precipitación. En Nuevo Vallarta, 27 grados soleado. Para los siguientes días, mínimas de 16. Máximas de 27 grados. Completamente soleado también. Para Reynosa y Ciudad Victoria, 28 grados soleado. La posibilidad de lluvia solamente para el área de Tampico. Aunque también con 28 grados en Acuña. Se presenta también la posibilidad de algún chubasco aislado y tormenta eléctrica. Para el resto, cielos soleados. El que va a prevalecer con algo de bruma. En algunos puntos, pero soleado. Por encima de los 28 grados de los valores máximos. Hacia el altiplano también. Entre los 28 y 26, al menos en Durango y Zacatecas. Monclova con 27 grados centígrados. En el sureste mexicano, ya cielo soleado es el que prevalece. Y las temperaturas entre los 28 y hasta 33 grados centígrados. En Tuxpan, Jalapa, Veracruz y Coatzacoalcos también. Entre los 26 y hasta 31 grados. Cielo completamente soleado y despejado. Ahora hablemos de Tijuana, 19 grados. Soleado temprano y ya nublado temprano. Soleado durante la tarde y durante la noche. Se mantiene el cielo parcialmente despejado. El miércoles mínima de 8, alcanzando 19 grados. 11 con 20 para el jueves, cielo completamente soleado. Veamos hacia Ciudad Juárez, 28 grados despejado. En cuanto a miércoles y jueves, mínimas de 10 y máximas de 27 a 28 grados centígrados. Igualmente se mantiene Torreón con 32 grados. 32 para el día de mañana. La mínima en 12, cielo soleado y totalmente despejado. Se extiende para el próximo jueves. 28 grados en Chihuahua, despejado. Miércoles y jueves, mínimas de 7 y máximas de 29 grados centígrados. Para el resto del occidente y noroeste, los mochis, Culiacán y Mazatlán. Entre los 33 y 32 grados centígrados. En Mexicali, La Paz, Los Cabos. Entre los 30 y hasta 32 grados. Igualmente en Hermosigua y Ciudad Obregón. Hasta aquí mi reporte meteorológico. Me dio mucho gusto acompañarlo. Que tenga un estupendo día.